...y en lo evidente que luego quedó la manipulación, el Mundial 1982. Hoy generaciones nuevas, que comienzan a enrolarse políticamente, la Cámpora, la Solano Lima, la Juan Perón, la Gremial, la Kirchner, están bebiendo este nuevo nacionalismo reciclado. ¿Hay esperanza, para el discurso que usted está enarbolando, si ese grupo nutrido de jóvenes está mamando estas otras mieles? En realidad es la única esperanza de la civilización. Yo creo que Erick Fromm fue un profeta de este siglo, porque su obra es del 56. Dice, humanismo barbarie. Y esto sirve para Cámpora o para Europa. El nacionalismo menor lleva a la tragedia, lleva a la guerra. Elisa, ¿cuál es la frontera entre patriotismo y nacionalismo? Mire, la verdad que yo tengo una formación muy humanista. Y para mí, la verdad es que si hay un uno, en el sentido del Tao, si hay un sentido, si hay un camino, si hay un Dios, si hay un Cristo, digo, si hay cosmos, la verdad es que somos uno. Entonces, para mí la noción de patria es mucho más extensa que la noción de patria. Y esto desde chica. Siempre me preocupó mucho, no podía entender, porque un paraguayo era el otro. ¿Cómo va a ser el otro el uruguayo? Los nacionalismos estuvieron bien en la constitución de los estados, pero los ismos, llevaron a la barbarie del siglo XX. A las guerras, por lo pronto. A la primera, a la segunda guerra mundial. Desbastan comunidades. El genocidio turco, el genocidio armenio, perdón. Llevan a cosas terribles. Y la gente, miren, a ver, tengo un minuto para explicar algo que es muy importante. ¿Cómo es nuestra realidad psíquica? ¿Cómo somos? Somos la parte consciente. Pero además, dentro de nuestra realidad psíquica está el inconsciente. Adentro. Por eso es decir, todas las religiones dicen Dios está adentro. ¿No? Ese inconsciente tiene de todo. Tiene lo bueno y tiene lo malo. Tiene lo primitivo. Tiene la buena humanidad y tiene la necesidad del salvajismo, de la codicia, de la ira. Ese inconsciente tiene las ideas primordiales de la humanidad. Y nosotros tenemos un consciente que es como actuamos y nuestra sombra. Nuestras sombras son nuestras miserias. La codicia, el afán de dinero, el egoísmo, etc. Entonces, acá lo que corresponde a la humanidad es sacar lo mejor de las ideas primordiales. Aquella figura primordial de la madre nutriente. Aquella figura primordial del ideal de justicia y de verdad. Ahora, si nosotros, con la publicidad, hemos convertido a las personas en gente y a la gente en consumidora y en adicta. La verdad es que está en juego el mundo. Entonces, cuando todo se pone en movimiento, porque estamos en cambio de civilización, que es un poco esto lo que estamos trabajando nosotros en el instituto. ¿Qué es lo que hace una mayoría o algunas élites, sobre todo élites interesadas en mantener el poder a cualquier empresa y los negocios, hacen regresar a los nacionalismos menores? Entonces, guarda que el 18% de la chica de Le Pen en Francia no es una cosa menor. Porque cuando viene la escasez en tiempos de consumo, va y viene la humillación y el resentimiento de las sociedades. Argentina 2001, la salida siempre es un líder resentido y el final es siempre fascista. En Grecia acaba de ganar la extrema derecha y la extrema izquierda. Así es, no importa, porque son fascistas. Porque eliminan la capacidad de pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estamos combatiendo. Hay momentos en que nosotros tenemos millones que nos acompañan. Hay momentos en que tenemos 500.000. Ahora, no hay que moverse. Yo el otro día estaba y las barras me silbaban. Yo nací el día de San Esteban, que es el primer martín cristiano que lo apedreaban y él miraba al Espíritu Santo. A mí me pareció lo mismo. Y yo saludaba y me creía Evita frente a los insultos. Lo primero, no hay que tener miedo. Lo segundo, hay que perdonarlos. Ni siquiera saben lo que hacen esos chicos. Lo tercero, hay que resistir en la conducta y no tener miedo. Eso es lo que decía yo al principio del programa. Temer a la conciencia y a Dios y no a los patoteros del PJ. No, porque el problema de las minorías, yo aludí al ejemplo de Churchill, que a usted le cabe bastante. Hay que saber sostenerse cuando todo el mundo le dice que está equivocado, pero usted tiene que tener la templanza. Esa es la opinión pública. Claro. Porque, a ver, en el mundo siempre, en estos procesos hubo fanáticos sosteniendo el proceso. Las barras, la capa. La resistencia, ambos minoritarios. Y en el medio una gran indiferencia. Lo que dice Jasper en La Culpa, habla de la culpa política de los indiferentes. De los que no vieron, de los que no se dieron cuenta, de los que se detuvieron. Bueno, la Argentina es prodigal. Y Eric Fromm dice, el mal es la indiferencia. Porque cuando nos dimos cuenta, es tarde. Le voy a hacer una última pregunta, a ver, porque justamente con Pablo estuvimos hablando hoy mucho de eso. Él dice que no tengo todavía esperanza, porque este juego del inconsciente que usted hace, ¿no? Uno vive en el nivel consciente, comete errores, macanas. Pero yo tengo la esperanza de que esos errores que hemos cometido, todos los errores posibles, se van acumulando en el inconsciente y se va generando un aprendizaje profundo que un día aflora. Depende. Depende. Puede salir lo peor de nosotros, que es la sombra. Ser más codiciosos, más ambiciosos, que no te importe nada. Ser escéptico. Ahora, si de adentro te sale Dios, está como yo, espléndida. Yo nunca fui tan feliz como cuando me abuchearon. ¿Usted es inisplicable? Porque yo sentía que encarna ahora, a veces, lo que hay que entender en la gente, porque dice, yo perdí la fe. Miren, si nosotros perdemos la fe, nos morimos. Pero no es la fe en Dios, ¿eh? No podemos cruzar la calle porque no tenemos fe. El hombre es fe y esperanza, porque si no, ¿cómo vas a decir? Y voy a cocinar. ¿Te das cuenta que vos tenés fe en que vas a llegar a tu casa a comer? Ahora, hay momentos de fe seca. ¿Ah, cómo es eso? Claro, hay momentos de fe espléndida, porque vos ves que tu país florece, que tu familia está bien, que hay humanismo. Y hay momentos de fe seca, hay momentos en que todo te dice que no creas. Y es ahí donde tenés que tener la fe seca y la esperanza cierta. Bueno, yo lo que le digo, Elisa. ¿Entendés? Usted... Yo tengo fe seca, ahora tengo, no, ahora estoy tan feliz, tan feliz. Por más que diga usted lo que diga, el hecho de que usted persista es una prueba de que tiene esperanza. Ah, no. Mi fe es inquebrantable. Bueno, pero ¿me puedo interrumpir ahí? No, porque estamos casi en un noviazgo nosotros dos. Ya lo veo por eso. Y además con tal permiso de la mujer. No quiero que caiga la tentación. Bueno, porque ella me aprecia porque aprecia a Elena. Así es. Yo siempre digo que lo mejor de los hombres son las mujeres, porque igual le digo a Claudio Escribano, que Rita es lo mejor que él tiene. Pero Mariano siempre lo cita a Churchill en esa anécdota en donde se quedó solo, pero después Inglaterra le dio la oportunidad. Y después Inglaterra aceptó sangre, sudor y lágrimas. La pregunta es, ¿se puede unir esa fe seca suya con la acumulación de votos futuros en la práctica política real de la Argentina? Yo no creo más en el sistema político argentino. Creo que hay que renovarlo profundamente. E intenté todo. No creo en el cinismo. Creo que demasiados pelean por cargos. Todos están pendientes de si quieren ser diputados. Son capaces de cualquier cosa por eso, los buenos y los malos. Pero creo en una renovación del sistema político. Y creo en una renovación por la decencia. Trabajo por afuera y por adentro. Estoy afiliada a la coalición cívica. Trabajo con muchísima gente de la coalición cívica, pero también desde los sociales. Depende de nosotros, los argentinos. De este, el ambital. Ahora, yo quiero hacer una corrección con respecto a Churchill. Hay personas que sirven para conducir a los países a la salida. Para gobernarlos en el momento en que hay que luchar por la salida. Y hay administradores de la paz. Yo soy una luchadora de la salida. Yo puedo ser gobernante poco tiempo. Porque soy una administradora de la salida. Y tiene que haber administradores de la paz. El problema de la Argentina es que elige administradores de la paz. Y desprecia a los luchadores de salida. Y la verdad que lo que administran esos es la corrupción anterior. Pero tal vez le dan más garantía. Por eso, Churchill. Sí, bueno, pero es mentira. Después no lo votaron. Porque no los hacen salir. Miren, Biner, ¿a quién está defendiendo? Bueno, a ver. Miren los candidatos opositores votados por el gobierno donde están. Bueno, ahí, ahí, a ver si coincidimos en esto. El primer bloque del programa de hoy fue con Aguad. Yo lo felicité a Aguad. Sí. Porque supo quedarse con minoría ante una actitud absolutamente complacida. Además es buenísimo, Aguad. Eso también con permiso. El mundo me corresponde. Yo la adoro, la adoro a la mujer. Es totalmente fachero. Bueno, eso... Y eso que está viejo. Tiene más de 60. Bueno, pero... Nada, somos amigos toda la vida todos. Bueno, pero quiere decir que hay actitudes rescatables. Se me pone celosa Mario Negri. Elisa, hay actitudes rescatables. Por supuesto. Pero por eso digo, el sistema político yo no lo describo ya en términos de partido. Yo lo describo en términos de personas y de conductas. Y los ideologismos son la trampa para la violación a los principios. Miren, yo soy muy parecida a la figura de Lisandro de la Torre y Alem. Y ya todo el mundo sabe, hasta los míos, que a mí no me quiebran. Ni ellos. Ahora, la única diferencia que yo veo es que siendo mujer y siendo muy débil, porque yo soy mujer. A mí me encantaría tener, ser esposa, porque me encanta la casa y todo. Como las mujeres tenemos ese concepto de mayor debilidad, por eso tenemos tanta fuerza. Yo creo que lo que me diferencia a mí de otros líderes más escépticos es esa fe inmensa y ese amor a Dios. Y es tan grande mi amor a Dios. Y no es una cuestión... Solo los ignorantes pueden eliminar lo espiritual. Solo los mediocres con bajeza moral pueden no dignarse a hablar de Dios, de Buda, de toda la historia de la humanidad y de la sabiduría. Pero yo quiero confesar esto, porque esto es un testimonio. Yo tengo un amor tan inmenso a Dios. Un amor tan inmenso, que si me manda a tirarme de 10 pisos, yo me tiro. Que si me manda a que me abucheen en la cámara, porque yo me hubiera podido ir. Pero yo sabía que me tenía que quedar y recibir el abucheo. Yo sabía que me tenía que entregar y que nadie me iba a creer y que tenía que ir sola y que iba a perder. Por eso rogaba que votaran a mis diputados. Menos mal que no lo votaron y si no me comían viva. Me comían viva. Lo que les quiero decir es que ese amor, si todos los que creen no se dan por vencidos... Y voy a terminar el programa con ustedes diciendo una frase de un jovi. Muy bien. Que dice, ¿saben lo que es un santo? Un pecador que nunca se da por vencido. Si la Argentina fuera, y lo es, un país maravilloso lleno de pecadores, que en vez de vencidos no se den por vencidos, podríamos llegar a ser un pueblo santo en el sentido de construir una república, una lealtad, una decencia. Y yo creo en eso y creo que lo voy a ver. Lilita. Un beso. Usted es una santa. Hasta la próxima. La última pregunta, ¿no? Yo soy recontra pecadora. Bueno, esto es una pecadura que no sea por vencida. Yo creo en eso la Argentina. Yo creo que la Argentina está aprendiendo enormemente de sus errores. Espero. Y un día vamos a tener un milagro argentino. Sí, yo también. Yo espero en él. Yo espero en él. Toda la vida. Gracias, Lilita. Gracias. En el próximo bloque vamos a tener una presencia atípica en el programa de Hora Clave, que es la presencia de Jorge Massetti. Gracias.